En Info 3 Noticias y comenzamos mencionando puntualmente a un sector que ha quedado de alguna manera atrás, donde no les vienen dando respuestas, de hecho el Gobierno Nacional tampoco ha hablado a nivel nacional, mucho menos en nuestra provincia, estamos hablando de los jubilados. Lo tenemos aquí en los estudios de Info 3, vamos a darle la bienvenida a Jerónimo Ruiz, quien es del Movimiento Trabajadores Fueguinos Jubilados. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Recién justo le consultaba cuántos años hace que pasó a la etapa de jubileo y sacábamos la cuenta, usted me decía mucho y eran apenas 8 años, pero se ha hecho duro ser jubilado. Exacto, se hizo duro y eso hace que uno le pese el tiempo, ¿no? Sí, el tiempo y el dinero que reciben. La verdad, por ese jubileo es prácticamente ínfimo. Y bueno, ese tiempo le pesa a todos los trabajadores activos y pasivos por los ingresos que tienen. Los ingresos son muy por debajo del costo de la vida y por una razón u otra fuimos perdiendo ese poder adquisitivo que teníamos allá por los años 2010, 2011, 2012, 13, 14, hasta el 15. Después lo fuimos perdiendo por acción o omisión, pero lo fuimos perdiendo. Entonces, nosotros que tenemos unos años más que hemos podido transitar los caminos de la construcción de la Constitución, fuimos parte de esa construcción. Tenemos la experiencia, tenemos la memoria, entonces tenemos conocimiento de que tenemos derechos. Los fueguinos tenemos derechos, tenemos derechos en la ley 19.640, que son los beneficios extraordinarios que tiene la ley, para que todos los argentinos que vengan a vivir a Tierra del Fuego vivan bien, no vivan mal, ni más o menos, sino que vivan bien. Porque estos beneficios, estas prerrogativas que tiene la ley, son económicas y fiscales, hace de que todo insumo, todos bienes que vienen del territorio continental, acá no se paga impuestos, de ningún tipo. Entonces, debería estar mucho menos. Y esa cosa no está pasando, no está ocurriendo. Y por eso, muchas veces tenemos, estamos igual que el norte, o más caros, mucho más caros. Y, Gerónimo, este movimiento, ¿cómo surgió? ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que están moviendo ahora? Bueno, este movimiento surgió porque nos encontramos que nos estaban liquidando mal las jubilaciones. Entonces, nos reunimos, nos encontramos, lo que más o menos pensamos de que era así. Y, bueno, hicimos una presentación conjuntamente con el sindicato de Ate, hicimos una presentación conjunta al gobierno de la provincia y a la Caja, reclamando esta mala liquidación. Como no nos contestaron, la segunda parte era justamente hacer una demanda judicial. Bueno, se hizo la demanda judicial, eso está avanzado, porque el Superior Tribunal de Justicia le ha dado admisibilidad a la demanda, eso significa que hay razones valederas para que nosotros reclamemos. Claro, algo no se estaba haciendo bien ahí. Así que, por lo tanto, estamos esperando la resolución ya seguramente del Superior Tribunal. Por un lado, y por el otro, bueno, ese mismo encuentro de los jubilados nos permitió justamente analizar la situación que tenemos todos los jubilados, todos los jubilados de la provincia, inclusive los trabajadores activos. Y, bueno, siempre le hacemos llegar propuestas a los sindicatos, en este caso a la gente de Ate, y para aportar, aportar ideas y sugeriendo propuestas. Esto ha tenido algunas veces buenas repercusiones, otras no, y así estamos. Bueno, como nosotros no queremos involucrarlo a la gente de la Asociación Trabajadora del Estado, dijimos, bueno, vamos a plantearlo en sociedad, al reclamo justamente de los derechos que tenemos de la ley 19.40, y lo estamos haciendo con la ley fueguina, la ley 8.44. La ley 8.44 es justamente para hacer cumplir estos derechos que nosotros tenemos la ley, que surge de una situación que nosotros allá por los años 2010 estábamos en la calle reclamando justamente esto también, los derechos de la ley, los derechos económicos de la ley, que no llegaba a los fueguinos, que no llega a los fueguinos. Por lo tanto, hicimos todo un trabajo de campo, en la calle, después nos tuvimos que trasladar al Congreso Nacional, tuvimos reunido con senadores y diputados, después nos reunimos con gente del Gobierno Nacional en ese momento, y bueno, como respuesta tuvimos justamente que al regreso nos iban a llamar, y fue así porque apenas llegamos a Tierra del Fuego, cuando volvimos, la gobernadora en ese momento, que era la señora Fabiana Río, me llama y me dice si nos podemos reunir, yo le invité a la Casa de los Trabajadores, al Sindicato Municipal de Azoen, yo era Secretario General del Sindicato, bueno, ahí hicimos una conferencia de prensa y le preguntamos públicamente, le preguntamos delante de todos los medios, qué necesitaba la gobernadora para hacer cumplir la ley 19.640, para que los derechos les llegue a todos los fueguinos, porque cada vez que nosotros conseguíamos un aumento salarial, los comercios aumentaban los precios, entonces nosotros trabajábamos, ya no para los trabajadores, sino para el comercio, entonces dijimos, no, vamos a trabajar sobre los derechos que tenemos en la ley 19.640, bueno, por eso la gobernadora en ese momento nos dijo, nosotros necesitamos un instrumento legal para que podamos trabajar con la ley 19.640, para que llegue a toda la gente, entonces nosotros nos comprometimos públicamente que íbamos a trabajar en hacer una ley, en trabajar en hacer un proyecto y presentarlo a la Cámara Legislativa. Pero eso no se está cumpliendo ahora. Bien, y eso salió en el año 2011, salió la ley. Y después, no sé por qué razón de haber tenido los motivos, por qué la gobernadora no lo puso en ejecución, tiene decreto reglamentario, tiene todo. Lo único que hace falta es conformar la comisión, lo que lo tiene que hacer el Ministro de Economía, con el Secretario de Comercio. Parece que no tenemos Secretario de Comercio porque no está haciendo cumplir la ley, por un lado, y por el otro, bueno, yo creo que en ese momento nosotros teníamos un buen haber, un buen sueldo, teníamos un promedio de 1.500 dólares de sueldo en la municipalidad. Así que, por lo tanto, y así para toda la provincia, no teníamos ese tipo de problema. Seguramente que también pesó para que no se ponga en funcionamiento. Pero hoy, hoy es necesario. ¿Qué es lo que permite la ley en particular? Bueno, permite justamente que se controle todo lo que viene del territorio continental. Todo lo que viene por avión, por barco, por tierra. Todo lo que viene, pasa por aduana. Nosotros somos la única provincia que tenemos una aduana. La única provincia del país que tenemos una aduana. Entonces, por lo tanto, pasa por esa aduana. Ahí es donde la comisión que conforma tanto el sector del trabajo como las otras organizaciones e instituciones de la provincia, de la economía de la provincia, se reúnen en una comisión y fiscalizan. Porque nosotros no tenemos una ley de industrial. No tenemos una ley industrial. Tenemos la ley 19.40, es una ley económica y fiscal. Dice el artículo primero de la ley. No el quinto ni el 85. El artículo primero de la ley dice que las personas, los habitantes de Tierra del Fuego tienen los derechos. Todos los derechos fiscales tienen. Así que, por lo tanto, solamente por vivir acá tenemos los derechos. Y las empresas que trabajan con la importación y exportación. todos los supermercados trabajan con la importación y exportación. Los almacenes no trabajan. Compran los que traen los supermercados grandes. Claro, sí. Ellos no trabajan con importación y exportación. Por lo tanto, no son beneficiarios de los beneficios económicos de la ley. Y esta comisión lo que podría hacer es, más allá de certificar con los datos, obviamente por la aduana, sería también luego poder ver qué es lo que llega al poblador fueguino. Claro. Y evitar justamente que se le cargue un costo del que está exento. Así es. Entonces, una vez que se fiscaliza, esa empresa no puede vender a otro costo o a otro precio, tiene que vender a un costo donde pueda ganar, será un 20%, tal vez un 30%, pero no más. Nosotros tenemos este beneficio extraordinario y económico que supera el 50% holgadamente, por no decir el 100%. Así que gane el 20% o el 30%. Por ejemplo, la anónima, para poner un ejemplo. La anónima no paga flete. Lo trae todo por barco, por Ushuaia. Y vienen los camionatos acá. Vienen. Ellos no pagan flete, porque está exento el flete de pagar ese impuesto. Todos los impuestos nacionales no se pagan en la provincia y nosotros los estamos pagando a veces dos, a veces tres. Tres veces más. Esto es lo que venimos compartiendo con todo lo que podemos, con el pueblo. en este momento lo estamos ya exteriorizando. Estamos haciendo saber de que nosotros tenemos derechos y lo tenemos que defender, porque el gobierno no lo va a dar los derechos. Se necesita una decisión política. Igualmente, el primer paso es el ministro y el secretario conformando la comisión. En este caso sería el gobierno, el Estado, porque el gobierno uno es el Estado. Es el Estado que está conformado por un poder legislativo, que es el primer poder de la provincia, después el poder ejecutivo y el poder judicial. Ellos gobiernan la provincia. Por lo tanto, tendrían que ver que acá hay una respuesta para el pueblo ufavino para darle, para que no esté pereciendo y no lo están haciendo. ¿Han solicitado ustedes alguna reunión? ¿Han tenido diálogo para plantear esta situación? No, todavía no lo hemos solicitado, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con el primer poder que es el legislativo, para que, tampoco queremos meter, hacer una denuncia por el gobernador que no está cumpliendo la ley, no queremos entrar en esa. Queremos tratar de resolver lo más pronto posible con esta herramienta legislativa que tenemos, que tenemos todos los fueguinos. Son derechos. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo a trabajar en la calle. Bueno, bastante bueno conocer los derechos que nos da la propia Constitución y nuestras leyes. Así que, Jerónimo, te queremos... Es la ley. La ley 19640. Que es la que da el primer derecho en su primer artículo. Y acá está la ley. Dos herramientas para solucionar o para... Esta ley lo hicieron los 844 y lo hicieron los trabajadores municipales. Lo hicieron ellos. Para todos los fueguinos. Así que, fue un trabajo de dos años en la calle, nos costó y vale la pena. Sin duda. Jerónimo, le agradecemos el haber estado aquí en Info 3. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos a nuestra...